Anunciar y brindar detalles de lo que va a ser la segunda elección de delegados de las localidades del partido Olavarría, la historia de Olavarría. Tuvimos que postergar la segunda elección por cuestiones lógicas. El COVID atravesó el año donde se iba a hacer la segunda elección. Por eso se prorrogaron los mandatos de los delegados actuales y por eso es que tienen la posibilidad los delegados actuales de competir nuevamente por un nuevo periodo. La consulta popular no vinculante va a ser el 10 de abril, de 10 a 16, en simultáneo en todas las localidades. Va a haber mesas con los padrones, lógicamente, de cada localidad, donde se va a hacer un sistema de boleta única y donde cada uno de los postulantes a delegado van a tener que presentar documentación, va a haber reuniones orientativas también para que cada uno de los postulantes tenga la posibilidad de presentar todo como corresponde. Tenemos fechas donde se van a ir cumpliendo los distintos pasos para poder ser candidatos. Lo primero es el retiro de la documentación que va a arrancar el 19 de enero hasta el 4 de febrero. La presentación de la documentación va a ser del 7 de febrero al 18 de febrero. El análisis de la documentación por parte de la Secretaría de Gobierno del 21 de febrero al 14 de marzo. La Junta Electoral oficializará las candidaturas entre el 15 y el 18 de marzo y el inicio de campaña particular de los candidatos desde el 21 de marzo hasta el 7 de abril. Esto después, cada uno de los delegados va a venir a retirar la documentación. Tienen que presentar avales con el 8% del padrón de cada localidad. Y hay un piso de participación para que las candidaturas sean oficializadas por la Junta Electoral, que es del 40% de los vecinos de cada localidad. Después, cada una de las localidades, Recalde, Espigas y Santa Luisa, retirará la documentación el 14 de febrero. Sierra Chica el 15 de febrero, Loma Negra el 16 de febrero, Hinojo 17 de febrero y Sierras Vallas 18 de febrero. Así que, bueno, dicho todo esto, creo que es una muy buena noticia para las localidades que puedan nuevamente elegir a sus delegados en un año que no es electoral, para no vincularlo con la política. Me parece que es algo que funcionó muy bien en el año 2017, fue algo muy novedoso. Y realmente cada uno de los delegados que pudo ser elegido por voluntad popular, la mayoría siguen en sus lugares y trabajando en pos de la mejora de las localidades. También hemos afectado presupuesto para las localidades. Bueno, son todas cuestiones que tienen que ver con la participación popular y nos parece que es importante que cada una de las localidades pueda elegir por votación a cada uno de sus delegados. Están haciendo un gran trabajo, están trabajando permanentemente. Bueno, César es el director de localidades, trabajan con Emilio como subsecretario de Gobierno, en cada una trayendo sus inquietudes, haciendo reuniones periódicas con todos los delegados. Así que creo que están haciendo un gran trabajo. Obviamente algunos pensarán en no renovar, otros pensarán en hacerlo. La verdad que acá hay libertad absoluta para que cada uno de ellos pueda volver a ser candidato.